Y aunque vivas con otro, no, no dejaré de amarte Cuanto sufro al recordarte, yo no sé de qué manera Voy a hacer para olvidarte, y te juro que no intento Aunque siento que me muero Tu cariño me hace daño, no pretendo ir a buscarte Tu cariño está tan lejos, y lo siento tan cercano Y presiento encontrarte Y te juro que a veces, me desgarro por besarte Y aunque vivas con otro, no, no dejaré de amarte Me está doliendo el corazón, por recordarte Me está doliendo el corazón, de tanto amarte Y sin embargo, prefiero morir, que dejar de amarte Y te juro que a veces, me desgarro por besarte Y aunque vivas con otro, no, no dejaré de amarte Me está doliendo el corazón, de tanto amarte Y sin embargo, prefiero morir, que dejar de amarte